Hola, estamos aquí de nuevo en la sección Punto Deportivo de Cuba Debate TV. Por supuesto que hoy estaremos hablando sobre béisbol. Y precisamente ayer ya se dieron detalles preliminares sobre los cuartos de final de la pelota cubana donde será aplicada la burbuja. Esto se conoció en una reunión realizada con la prensa especializada desde el estadio latinoamericano. Además, fueron anunciadas las dos sedes, Antiespíritus y Cienfuegos. Pero para conocer más detalles sobre la burbuja, una alternativa que al parecer va a extenderse hasta la próxima fase, o sea, las semifinales, lo que aún no se precisa, si será una o dos sedes, tenemos en el estadio latinoamericano otro contacto para ampliar detalles. Y por ello, escuchamos a Ricardo Ismendi, jefe técnico de la 60 Serie Nacional de Béisbol. Adelante, Ismendi. Bueno, que todo, muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, te diré, la burbuja simplemente consiste en hacer una concentración donde van a estar jugando los ocho equipos que están presentes en los cuartos de final de la 60 Serie Nacional y bueno, se van a realizar en dos sedes. En la primera sede que va a ser en Cienfuegos, donde estarán presentes Antiespíritus, Pinar del Río, Santiago de Cuba y Las Tunas. Y bueno, en la segunda sede que va a ser en Santiespíritus, ahí estará el equipo de Granma, Industriales, Matanzas y Cienfuegos. Es importante señalar que como tú ves, los dos equipos que están en la sede son dos equipos clasificados, en el caso de Santiespíritus, que no va a jugar en su sede, va a jugar en la sede en Cienfuegos. Y bueno, el caso del equipo de Cienfuegos jugaría en la sede de Santiespíritus. En Mende, y desde ya se toman todas las medidas higiénico-sanitarias para que pueda fluir, digamos, correctamente nuestra 60 Serie Nacional de Béisbol, o sea, concluir esta etapa. Creo que debemos tener bien en cuenta con toda la situación epidemiológica que está en el país. Hoy nosotros tuvimos una videoconferencia en horas de la mañana en la presidencia del INDEL, donde nuestro presidente del INDEL y personalidad en el caso de Galidia Tapia, que estuvo también presente, estuvieron todos los comisionados, todos los directores de equipo, todos los directores provinciales de las provincias que están involucradas, y se tocó bien puntual la importancia política que tiene el cuidado de todos los efectivos que van a estar dentro de estas sedes de la Serie Nacional. Y tengo entendido también que tienes unas acotaciones respecto al sistema competitivo en los cuartos de final. Los parejos son sencillos, jugarían el 1 con el 8, el 2 con el 7, el 3 con el 6, y el 5 y el 4 con el 5. En las sedes, como nosotros te dijimos, se va a jugar en sedes alternas a partir del día 26. Ayer cuando publicamos la nota, o sea, de la conferencia de prensa, muchos seguidores del béisbol nos escribían a Cuba Debate preguntando por qué no comenzó la Serie el sábado y va a hacerlo entonces el martes 26 de enero. ¿Hay alguna razón en particular? Esto lo nuestro comisionado Ernesto Reynoso y Carlos Martín, y todo el grupo de la Comisión Nacional, se hizo un estudio y un análisis bien exhaustivo y creíamos que no era factible comenzar el sábado o el domingo porque los equipos, por ejemplo, Cienfuegos y Santi Espíritu, se quiso que tuvieran unos días más de trabajo y de entrenamiento. Acuérdate que esos equipos tuvieron también, en el caso de Santi Espíritu y en el caso de Cienfuegos, casos de coronavirus, y entonces se decidió junto con el organismo y las altas esferas que se comenzara el playoff el martes 26. Concluyendo este tema de cuartos de finales, expectativas entonces es Méndez. Se está haciendo un trabajo bien serio y pensamos que las cosas nos salgan lo mejor posible y que el pueblo siga disfrutando de la Serie Nacional. Se van a jugar a las 10 de la mañana, esto se me había olvidado, a las 10 de la mañana se va a jugar el primer partido y el segundo juego sería a las 1 de la tarde, siempre con sedes alternas. Por ejemplo, el día 26 a las 10 de la mañana comenzaría el Granma Industrial y a las 1 de la tarde sería Santiago de Cuba a las turnas. Es importante también señalar que los cuatro equipos de un club van a ser el 1, el 2, el 3 y el 4. En los dos primeros partidos, el 1, el 2, el 3 y el 4 van a ser un club. Después sería un club el 5, el 6, el 7 y el 8, dos partidos. Y de ser posible un quinto partido, volverían a ser un club los primeros que fueron en los primeros dos partidos. Los play-offs de cuartos de final van a ser de 5 a ganar 3 y después que se acaben los play-offs de cuartos de final vendrían entonces los refuerzos donde los equipos ya se organizarían. Esto todavía tenemos que ver cómo se van a hacer los refuerzos porque con todo el problema epidemiológico hay que ver cómo se haría esta escogida de refuerzos. Muchas gracias Ismendi. Entonces me decías que quieres comentar, anticipar algo también sobre la semifinal. Bueno, al parecer hemos perdido el contacto informativo con el estadio latinoamericano Ismendi. Espero que en próximas emisiones podamos recuperar esta información, pero por suerte ayer nos llegaron algunas líneas temáticas sobre la semifinal directamente desde la Comisión Nacional de Béisbol. Bueno, por supuesto que en la semifinal van a pasar los cuatro equipos ganadores de la etapa de cuartos de final. Se va a jugar el tercer día de concluidos los cuartos de final y el orden de estos cuatro clasificados se definirá según el mejor ubicado en la tabla de posiciones. Los pareos 1 con cuarto y 2 con el tercer puesto de la tabla de posiciones. El play-off va a ser de 7 juegos al mejor de 4. Además, reiteramos que la nómina de 29 jugadores continúa. Como vimos, fue en los cuartos de final incluidos los cuatro refuerzos, los cuales podrán ser solicitados al día siguiente de que concluyan los cuartos de final. Estos procederán de los 12 conjuntos no clasificados. Ahora, una acotación. Los peloteros cubanos que están contratados en Japón no podrán reforzar. Mientras que los que están cumpliendo contratos en otras ligas sí lo harán. Ya una vez concluido el protocolo sanitario para preservar sobre todo la vida de nuestros atletas, que es lo más importante. Hasta aquí esta información de Punto Deportivo de hoy. En próximas emisiones estaremos hablando con especialistas sobre valoraciones, sobre pronósticos para esta 60 series nacionales que, como bien decía el comisionado nacional ayer, Ernesto Reynoso, lo más importante es que concluya satisfactoriamente, pero sobre todo, preservar la integridad física y mental de todos los que participan en esta temporada vipolera atípica con el nuevo coronavirus, pero que de cierta forma le ha dado pasión y entrega a todos los seguidores del deporte de las bolas y los strikes en nuestro país. Hasta un próximo encuentro con la sección Punto Deportivo.